Cuando unos trazos son suficientes para reconocer a un artista, sabemos que su obra ha trascendido a la persona y se ha hecho un hueco en la historia del arte. Ártica le invita a sumergirse en el mundo de uno de los artistas más destacados del siglo XX, Antoni Tapias. El 13 de diciembre de 1923, Antoni Tapias nace en Barcelona. A la edad de 11 años tiene lugar su primer contacto con el arte contemporáneo, a través de la revista D'Así y D'Allá, con reproducciones de grandes artistas como Picasso, Kandinsky o Mondrian. De salud frágil, sus estudios se ven interrumpidos en diversas ocasiones. Durante una larga convalescencia entre 1942 y 1943, se dedica a dibujar inspirándose en obras de Van Gogh y Picasso, además de interesarse por la música romántica y la filosofía, dos de sus grandes pasiones. Después de abandonar derecho, estudia dibujo en Barcelona, dedicándose a partir de entonces a su faceta artística. No tarda en adaptar los materiales densos en su obra en un uso creciente del collage y el gratage. Será durante los años 50 y 60 cuando elabore las imágenes icónicas que se irán repitiendo a lo largo de su obra, a menudo relacionadas con lo sencillo o terrenal. Era, según el artista, la forma de elevar lo mundano a la categoría de arte. Es la época en la que Tapias retoma el dibujo. Al final de los 50, 60, ella retoma el dibujo o la obra sobre papel, más concretamente, y ya creo que ella no la va a abandonar más en el resto de su vida. O sea que es un mundo, la obra sobre papel, que él siempre apreció y que siempre, siempre cultivó. A finales de los 60 y principios de los 70, Tapias acentúa su trabajo con objetos, coincidiendo con la eclosión del arte póbera en Europa y el posminimalismo en Estados Unidos. Entre sus obras más célebres se encuentra una de las últimas, Midjo, calcetín, proyectada como maqueta en 1991 y convertida en escultura casi 20 años después. Durante su trayectoria se relacionó con dos de los artistas más destacados de su tiempo, Miró y Picasso. Tapias recibió numerosos reconocimientos y premios tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan el Premio Príncipe de Asturias en 1990 o el Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2003. A la edad de 88 años, Tapias fallecía en Barcelona, dejando tras de sí un inmenso legado que vive sobre todo gracias a su fundación, que el artista creó durante la década de los 80. En 1990, la Fundació Antoni Tapias abriría sus puertas en un edificio modernista de Barcelona. Además de albergar una de las colecciones más importantes del artista, la Fundación funciona como museo, dando cabida a exposiciones de artistas de todo el mundo. La serie negra goza, a mi juicio, de un privilegio extraordinario en el contexto de la obra de Tapias por varias razones. Una, porque estamos hablando de una serie, en un artista como Tapias, que hizo muy pocas series, pero cada una de ellas extremadamente pensada. La serialidad es un formato que a partir de finales del siglo XIX se configura con un formato muy propiamente contemporáneo, moderno y contemporáneo. Tapias hizo series, pero no hizo muchísimas, hizo unas cuantas y punteadas a lo largo del tiempo de una manera muy especial y, a mi juicio, en momentos muy especiales en los que quería decir algo que no acababa de encontrar o formato en esas obras autónomas, por decir de alguna manera. La serie negra funciona como una perfecta síntesis del arte de Antoni Tapias. Se trata de una serie de 15 láminas a una sola tinta, la negra, que presentan entre ellas un mismo estilo. Bueno, es una serie que a mí me parece particularmente interesante, por este uso exclusivo de color negro, precisamente. Es una serie que es relativamente sencilla. Precisamente, en este caso, utilizó el papel de estraza. No solamente como un papel humilde, porque es un papel que se utiliza para envoltorios o para paquetería, sino porque a él le gustaba especialmente y, además, porque su rogosidad, probablemente, desde un punto de vista técnico, le permitía hacer ciertos relieves. Y, en general, es una serie, yo la encuentro muy poética, muy sutil, donde vemos elementos muy sencillos. A veces, una letra que se descompone en fragmentos. Hay también una letra que puede ser la cruz, que está tan presente en su obra, pero también es su nombre, Tapias, o el nombre de mi madre, Teresa. Luego hay, como parecen nubes que se difuminan, pequeños trazos en espiral. En general, yo creo que es una serie particularmente poética dentro de su obra, pero de una gran potencia y, además, con el uso exclusivo del negro, le da también una gran potencia creativa. Ártica y la Fundació Antoni Tapias se han unido para crear una edición única y limitada de la serie negra del artista en el 50 aniversario de su creación. La reproducción de los 15 dibujos se ha realizado en papel de alto gramaje hecho a mano, especialmente elaborado para esta obra, que, tras la reproducción de las láminas, será idéntico al original. El papel, que se ha realizado en un antiguo taller por expertos artesanos, se ha conseguido mediante la mezcla de dos tipos diferentes de pasta de celulosa virgen, para obtener el gramaje y la textura deseados. Una vez tenemos una pasta uniforme, se prensa a través de los rodillos y se obtiene una primera pieza de papel de forma irregular. Las hojas prensadas se tienden en el mirador y se dejan secar durante tres o cuatro días de forma totalmente natural, aprovechando las corrientes de aire que pasan a través de las ventanas. Y una vez secas, se aplanan manualmente mientras se revisan una a una. Seguidamente, se prensan dos veces, primero manualmente y después con una prensa hidráulica en la que permanecen hasta dos días. El papel se corta mediante guillotina a la medida deseada. Una vez preparado, el papel está listo para la impresión de la serie negra mediante un proceso que asegura la máxima fidelidad a la obra original. Con un último detalle, el troquelado de todas las láminas, con el que se consigue la fiel reproducción de los dibujos de la serie negra. Cada lámina se pega con tres puntos de cola a su díptico, creados para proteger a los quince dibujos. Todas se enumeran en la parte trasera y llevan el sello de la Fundación Tony Tapias, que avala la calidad de impresión y reproducción de los originales. Por último, todos los dípticos se guardan en una carpeta con la firma de Tapias en tinta negra, que actúa como libro de arte. Gracias a esta edición de Ártica, se ha hecho un descubrimiento sobre el número de los dibujos de la serie negra. La serie está formada por quince obras, por quince dibujos, pero yo creo que una de las grandes aportaciones de esta edición es que permite por primera vez ver la serie completa, cosa que no es que haya sido un logro de la edición, es que ha sido más, ha sido un descubrimiento. La serie negra formaba parte del patrimonio de la colección de la Fundación Tony Tapias, por tanto, formaba parte de todas esas obras que el artista legó a la Fundación como patrimonio constitutivo de ella. Y de esa serie negra que Tapias había donado a la Fundación, estaba formada por catorce obras, por catorce dibujos. Cuando desde el equipo de la Fundación y la conservadora Nuria OMS empieza a trabajar en torno a efectivamente la serie, con vistas a esta publicación, se descubre una discordancia entre lo que constituía el listado de las obras de la colección y la referencia de esa misma serie en el catálogo razonado de la obra completa que ha estado a cargo, puesto que está todavía en curso de Ana Agustí. Ahí figuraban quince y, por tanto, faltaba una lámina que no estaba entre las obras donadas a la Fundación y se descubrió, efectivamente, gracias al trabajo siempre tan riguroso de Nuria OMS, que esa obra estaba en el domicilio del artista, que lo tenía Teresa y, por tanto, que lo tenían perfectamente localizado, sino que, simplemente que por un azar, a estas alturas, incomprensible, esa obra no había entrado en la Fundación. Gracias a las gestiones de Nuria OMS y a la generosidad de Toni Tapies y de Teresa Barba, la obra ahora forma parte de la colección de la Fundación, pero, sobre todo, por primera vez podrá mostrarse la serie completa con los quince dibujos, cosa que tiene una importancia especialmente significativa, puesto que, si pensamos, como pensaba Antoni Tapies, que una serie es un despliegue en distintas obras en torno a un motivo y a una serie de preocupaciones, el poder, efectivamente, analizar, contemplar y disfrutar la serie de los quince completa, tal como propio Tapies la pensó en un inicio, es una ocasión extraordinaria. Nadie le pasaría por la cabeza el pensar que puede decir algo significativo de una novela o de una colección de poemas, si faltan unas páginas, digamos, ¿no? Seria Negra, además del libro de arte, incluye un libro de estudios. Este libro, en edición bilingüe, en español e inglés, presenta textos inéditos de Antoni Tapies Barba, hijo del artista, galerista y escritor. Xavier Antic, presidente del patronato de la Fundación Antoni Tapies y del historiador de arte Pedro de Llano, quien comenta todas las láminas una a una. El libro de estudios cuenta, además, con numeroso material gráfico, sobre la vida y obra del genial artista, reproducido en alta calidad y seleccionado en colaboración con la Fundación Antoni Tapies, que ha facilitado de su archivo muchas de las imágenes que se incluyen en esta joya. El libro de arte y el libro de estudios se presentan en un estuche de gran tamaño. Un estuche que se divide en dos piezas complementarias, unidas firmemente mediante un sistema de imanes. La primera incluye el libro de arte en forma de carpeta donde se guardan todas las láminas. Esta pieza puede actuar también como marco expositor de cualquiera de ellas. Un marco que puede colgarse fácilmente en la pared o apoyarse en la otra parte del estuche mediante imanes. La segunda pieza, bajo un texto serigrafiado escrito por Tapies, descubre el libro de estudios. Su original diseño ofrece muchas posibilidades de exponer y disfrutar de esta maravillosa obra. El estuche de serie negra ha sido fabricado en madera y tela de arpillera natural, siguiendo un proceso artesanal. Todas las partes que forman la estructura del estuche se elaboran por separado, teniendo en cuenta todos los detalles. Las partes se forran con arpillera, una referencia a los materiales que el propio Tapies utilizaba para sus obras. El estuche consta de dos piezas que se elaboran combinando dos colores diferentes de arpillera. Una de las piezas dispone de un cristal para proteger el marco expositor donde se coloca la obra. En la otra pieza, se monta la tapa que protege el libro de estudios. Para su fácil exposición, se coloca un soporte para que el estuche se mantenga en pie en todas sus posiciones. En la portada de este espectacular estuche, se ha impreso con tinta negra sobre la tela y en serigrafía, un detalle de una de las láminas y la firma del autor. El texto escrito de Tapies de la otra pieza del estuche, también se ha serigrafiado con tinta negra. El resultado de este minucioso proceso artesanal, es una auténtica obra de arte y un homenaje a la obra de Antoni Tapies. Una edición única, numerada y limitada a 998 ejemplares en numeración arábiga y 298 en numeración romana, numerada a mano y certificada mediante acta notarial. Yo creo que la edición facsímil de la serie negra de 1967 en esta presentación realmente es un gozo poder experimentar esas láminas con una textura muy similar a la de los papeles originales y sobre todo poder revivir como casi los ruidos que produciría la creación de esos dibujos al frotarse contra el suelo, al aplicar brochazos secos o trazos con el carbón, de manera que solo consiguen pocas ilustraciones, pocos libros y este es un libro que casi, como diríamos, recrea la experiencia de la producción del propio dibujo, dibujo a dibujo y me parece que con el acompañamiento crítico que tiene es casi como una experiencia integral, es decir, es ver otra vez como una obra con un aspecto monocromo, abstracto, puede adquirir tantos significados. Yo creo que ahí está la maravilla de ser casi que nada, hacer o poder significar y evocar una cantidad, digamos, de contenidos, de visiones y de experiencias que parecen improbables viendo la austeridad del dibujo y su, incluso su robustidad y su aparente pobreza. Ártica, con motivo del 50 aniversario de la creación de esta serie, rinde un tributo muy especial a una obra única, de uno de los artistas más valorados e influyentes del siglo XX, La serie negra, de Antoni Tapias.